En las elecciones del 2017 se definió como admirador de rock clásico. En 2009, tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, lo acompañó en su refugio en la Embajada de Brasil y en muchas etapas de la lucha política de libertad y refundación libre, apoyó también a la excandidata presidencial Xiomara Castro de Zelaya. Decisiones políticas que lo hicieron romper una tradición familiar de 120 años de militancia liberal forjada por su tío, el extinto presidente Carlos Roberto Reina, el gallo colorado de la revolución moral y de su padre, el ex embajador y ex rector universitario Jorge Arturo Reina. Hoy, a 10 años de la asonada golpista contra Zelaya, casi 3 de la reelección presidencial y casi 51 años de edad, Carlos Eduardo Reina, el comandante libreta del discurso bipartidista, junto a los luchadores sociales, intelectuales, profesionales y simpatizantes, lanzan nueva corriente, el movimiento que busca catapultarlo a la presidencia del país. Cuenta con respaldos como el de la exdirectora de medicina forense Yulisa Villanueva, del abogado penalista Carlos Chactur, del activista de Movimiento Social de Izquierda Gilberto Ríos y del abogado Mario Urquía, reconocido gremialista San Pedrano, entre otros. Nueva corriente se dio a conocer de manera formal en un acto político realizado esta semana en la capital del país como opción democrática para refrescar al partido que surge del Frente Nacional de Resistencia Popular. Hemos escuchado decir que la oposición debería de unirse, hoy con la nueva corriente, es la apertura de un espacio concreto que puede materializar la unidad del pueblo, subrayó. Invitación que extendió a militancia de otros partidos políticos, en particular a los liberales, pues aquí hay espacio para todos los que buscan una unidad opositora para vencer a la dictadura, explicó. La facción, según Reina, es una alternativa para la población. Han venido hasta de gracias a Dios porque este movimiento y el partido abre las puertas a todos con una corriente fresca. Con respecto a otros movimientos Empuja en Libre, el joven político recordó que en las mismas están presentes los que ya estaban. Mis pensamientos son democráticos y revolucionarios porque Honduras debe cambiar profundamente para garantizarle a todos sus hijos el bienestar, la justicia y la dignidad. No es posible que un país con 65% de pobreza diga que está caminando por el destino correcto. Algo anda mal y hay que cambiarlo pronto, apuntó Reina, heredero de una larga tradición política libertaria en el país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista a la nueva corriente de Libre. Está el precandidato Carlos Eduardo Reina. Carlos. Raúl, buenos días. Buenos días al pueblo nureño. Está también Rocío Santos de la Juventud. Rocío, ¿cómo estás? Mucho gusto. Está un hombre de izquierda, de verdad. No es que es cierto, hay otros que son izquierda live. Yo tengo amigos de izquierda live, bastantes. Ya, saludos a Tito, a Milton. Gilberto Ríos, bienvenido. Gracias, Raúl. Bien, Félix Sabio, ¿cómo estás, Félix? Muy bien, Raúl, muchas gracias por la invitación. Carlos Eduardo Reina. Conozco a su padre, a su mamá, a sus hermanos, a su tío, don Carlos Roberto Reina. Mi padre era miembro de la corriente de los Reinos. Carlos Eduardo, ¿por qué decides no separarte de Mel, porque estás en Libre, pero hacer esa corriente y buscar la candidatura a la presidencia? Bueno, primero te quiero agradecer, porque Canal 11 ha dado una gran cobertura al evento de ayer, al lanzamiento de la corriente. Y fue aquí mismo, en Canal 11, Raúl, donde el 6 de enero anunciamos que íbamos a hacer lo que hicimos ayer. Y en un mes, 6 días, le hemos impregnado un dinamismo al Partido Libertad y Refundación. Parece que le inyectamos adrenalina. Todo el partido está activo, todo el partido se está moviendo. Estamos logrando ya uno de nuestros objetivos. Porque nos preocupaba el letargo en que había caído todo. Las corrientes ya establecidas, ya con sus candidatos, todo arreglado, solo esperando las elecciones primarias. Hoy ya no. Hoy hay que trabajar. Hoy, para empezar, a nosotros mismos, al equipo que está aquí conmigo hoy, a Félix, que es la persona que será encargado a nivel nacional de la organización del movimiento, a Rocío Santos, quien presento, que es una joven brillante, feminista y de la juventud de la nueva corriente y del Partido Libre, y a Gilberto, que es el subcoordinador de esta corriente y también el elemento ideológico que nutre esta ya gran fuerza política al interno del Libre, tenemos una gran tarea, compañeros, y es, en 10 meses, tener organizado el 100% de los municipios del país. Porque esta corriente no va por el mínimo, Raúl. Aquí no vamos a inscribirnos con lo mínimo, con las 150 planillas. Esta es una corriente fuerte, que ha despertado un entusiasmo que no se miraba desde hace 8 años a lo interno del partido. ¿Por qué? Porque los vientos de renovación, porque las caras jóvenes, porque la incorporación de otros sectores a nuestra corriente, demuestra que en este espacio está la capacidad para lograr alcanzar el poder en las próximas elecciones. Y eso es lo que ha movido a la gente, que estaba un poco preocupada y un poco viendo un contedio que las cosas no cambiaban. Hoy ya cambiaron, ¿verdad, Gilberto? Ya cambiaron. Ya cambiaron. Mira, Rocío, qué joven, qué importante la presencia de la mujer y de la juventud. Félix, con quien venimos desde la juventud liberal. Su padre, un gran dirigente del Partido Liberal, un hombre íntegro de una familia ejemplar en Honduras. Y Gilberto, cuyo padre, al igual que el mío, fueron militantes del FRU. Quiere decir que tenemos algo en común. Hay una conexión aquí. Una conexión que nos presenta ante el pueblo hondureño como una verdadera alternativa para lograr desmontar la dictadura y para que la oposición llegue al poder de la nación. Bueno, yo tengo una amistad con Carlos Eduardo desde que éramos muy muchachos ambos. ¿Y Mel qué dice? Mel, amigo mío, amigo de Carlos Eduardo, gran líder del país. Aquí el que diga que no, está equivocado. Este es la lista del redil a Mel. Muchos dicen, está loco Carlos Eduardo, lo va a quebrar Mel. No le va a dar chance. No, es que es la verdad, pues es lo que yo he escuchado. Y Mel también, no estaba muy sabroso los primeros días. Pero Mel es un demócrata también. Sí. ¿Cómo le van a ganar a Mel y a doña Xiomara? Bueno, fíjate que en estos días he recordado cómo fue que Mel irrumpió a lo interno del Partido Liberal. Irrumpió abriéndose espacio. Irrumpió como una nueva generación. Me acuerdo de la imagen de Mel en una convención del 2001 del Partido Liberal que desde el público exigiendo, que le diera la palabra, exigiendo como un hombre con derecho a tener participación, como el joven que llegaba con lo nuevo al Partido Liberal. Hoy estamos haciendo lo mismo. Estamos siguiendo su ejemplo. Con una diferencia, que no estamos en contra de sus planteamientos, ni estamos en contra de su liderazgo. Reconocemos a Manuel Zelaya Rosales como el máximo líder de este partido. Reconocemos que es el constructor de la fuerza política más grande, progresista, que haya tenido Honduras en su historia. Y reconocemos también que es nuestro amigo y nuestro guía, con quien esta corriente va a ser útil, no sólo para él, sino al partido, porque vamos a llegar con la nueva corriente a sectores donde no estábamos llegando como partido. Vamos y estamos construyendo con la nueva corriente, o mejor dicho, reconstruyendo aquella gran amalgama de pensamiento democrático, revolucionario, que salió el 28 de junio del 2009 y que se constituyó en el movimiento político-social más grande de la historia de Honduras, que fue la resistencia. La resistencia debemos reconstruirla, debemos refundar por eso libre, porque debemos volver al origen, a esa alianza hermosa de todos los sectores que estuvimos en resistencia. No para cambiar lo que tenemos, sino para mejorarlo. No para quitar nuestras autoridades, sino para apoyarlas y llegar más allá de donde estamos llegando hoy con este partido. Ya estamos viendo los resultados, ya estamos viendo cómo sectores que nunca se hubieran incorporado libres. Hoy se incorporaron ayer el capitán Robelo, un capitán de navío, un ilustre militar, que salió de las Fuerzas Armadas con honores en el 2004. Se incorporó al Partido Nacional, trabajó con Pepe Lobo, fíjate Raúl. Pero desde la reelección decidió que ese no era el camino y que ese no era su partido. Ayer llegó, nos acompañó en el lanzamiento de La Corriente, y yo como autoridad del Partido de Libertad y Refundación, en mi calidad de secretario del Poder Popular, lo juramenté como nuevo militante del LIBE. ¿Está creciendo o no está creciendo el LIBE? Está creciendo nuestro partido. Nuestro objetivo es fortalecer y dinamizar nuestro partido. Y nuestro gran objetivo es que el sueño de Isis Obed, de Wendy Ávila, del profesor Bados, de Emo Sadloy, de tantos amigos que dejaron su sangre en este camino, llegue a convertirse realidad, llegando al poder y transformando este país para bien de todos, no para fregar a nadie, no contra nadie, para bien de todos. Presidente de la IA, mi cariño, mi saludo, mi lealtad. Ahora, vamos a construir esta fuerza para fortalecer el partido. Rocío, ¿por qué apoyas a Carlos Eduardo? Bueno, es la pregunta del mío, es una pregunta que me suelen hacer precisamente por ser mujer y sobre todo por ser feminista. Me preguntan, ¿cómo es que siendo feminista no estoy apoyando a Xiomara? ¿Cómo es que siendo mujer no estoy apoyando a Xiomara? Y la verdad es que es bien difícil. Ha sido difícil para mí responderlo, porque como lo expresaba el compañero, el cariño que tenemos a los líderes del LIBE es profundo. Y realmente yo a nivel personal, realmente le tengo mucho cariño a nuestra comandante Xiomara y al comandante Melcelaya. Y entonces no es fácil responderlo, pero cuando nos enfrentamos a los argumentos, entonces sí es entendible. No es el hecho de que sea mujer lo que me va a convencer por qué debo apoyar o por qué debo votar por esta estrategia. Si Carlos Eduardo está planteando o estamos construyendo conjuntamente con Carlos Eduardo, con Gilberto, con el compañero Félix y con los otros compañeros y compañeras de la corriente, un espacio en el que la mujer tenga participación y en el que se construya conjuntamente con las mujeres y que se tome en cuenta y que realmente las mujeres tengamos poder de decisión a lo interno de la corriente y que tengamos poder de incidencia y de influencia. Entonces sí estoy de acuerdo con esto, porque sí creo que tenemos las posibilidades de ganar en las elecciones generales y sí le apuesto a que con esta corriente vamos a lograr vencer al Partido Nacional. Entonces, más allá del hecho de ser mujer, creo que hay que apostarle a las estrategias y le apuesto a esta estrategia porque la estamos construyendo conjuntamente y sí le apuesta a generar los cambios que hasta ahora nos han estado perjudicando, que desde el Estado se ha ignorado a las minorías y se ha también ignorado a las mujeres y no existen realmente políticas ni leyes que beneficien a la mujer. Entonces, pretendemos desde aquí construir estas propuestas que van a generar realmente cambios y transformaciones que sí velen por los derechos de las mujeres. Félix, ¿cuál va a ser su función en el movimiento? Bien, en mi caso, pues, dentro de la coordinación de la corriente ha sido designado en el tema organizativo a nivel nacional, Raúl. Es un trabajo arduo. Lógicamente, Carlos Eduardo, desde la fecha o antes de la fecha donde se anunció el día 6 de enero la conformación de esta corriente en este mismo espacio, ha desarrollado diversas visitas a nivel nacional, lo que ha venido permitiendo poder identificar y reconocer diferentes liderazgos en los distintos departamentos. El día de hoy ya tenemos 10 departamentos prácticamente listos para poder ser organizados. Y en ese proceso de construcción estamos definiendo estrategias tanto de carácter político, como de carácter formativo, porque no podemos obviar la imperativa necesidad que tenemos dentro del partido Libertad y Refundación sin menospreciar en ningún caso el esfuerzo que se realiza desde la institucionalidad partidaria para la construcción y formación a través del Instituto de Formación Política del Partido, pero como corriente tenemos que ser vanguardistas en el tema de la formación ideológica, política de todos los que militan dentro de nuestra corriente. Entonces, ese básicamente va a ser mi función dentro de lo que es este espacio. De igual manera, acuerpar todas y cada una de las iniciativas en cuanto a la construcción de las estructuras de mujer, las estructuras de juventud. De igual forma, pretendemos incluir una estructura dentro del tema del deporte, que es un área a la que yo estoy estrechamente vinculado, el tema cultural, el tema artístico, que los artistas, platicábamos con unos artistas antes de este lanzamiento, la importancia que tiene el tema de la cultura y el arte, hay una ley de cultura y arte engavetada en este país, entonces tenemos que ser impulsores nosotros desde esta nueva corriente, desde el mismo Partido Libertad y Refundación, de espacios que permitan el fomento y la creación de arte y de cultura que tanto este pueblo necesita. No podemos creer de que se puede cambiar la historia de un pueblo cuando el pueblo sigue sumido en un oscurantismo ideológico, en un oscurantismo educativo. Tenemos que ser formadores para poder llegar a alcanzar verdaderas opciones de desarrollo en este país. Don Gilberto Ríos, yo reconozco a Gilberto, que es un hombre de izquierda, pero es un hombre también ponderado y que reconoce cuando otras personas tienen méritos. Gilberto, que va de diputado aquí en Francisco Morazán, en la nueva corriente, Carlos Eduardo, ¿qué le puede decir a la población que nos está viendo en todo el país? Hay gente que nos ve fuera del país también, quienes nos escuchan en los carros, en las casas también, en Radiovisión Honduras. ¿Por qué se decide por Carlos Eduardo y abandona a su comandante Mel Zelaya en esta interna? No, mire. ¿Qué le pone nervioso cuando le menciona a Mel? ¿Qué le pone nervioso cuando le menciona a Mel? Si Mel es buena gente. Quiero mandarle un saludo, por cierto, a mi esposa Betzabé, que nos casamos. El viernes cumplimos 10 años de casado, nos casamos un 14 de febrero. Saludos a ella, que tuve oportunidad de conocerla aquel día que nos encontramos. Es correcto, y siempre mire el programa. Bien, primero tengo un reclamo aquí de parte de mi madre. Dice que Raúl dijo que yo era hijo de un hombre de izquierda, que se conoció con... Vos fuiste el que dijiste, perdón, fue con Carlos Eduardo. Es que dice mi mamá... Y a una mujer también. Exacto. Disculpa. Sí, a mi mamá ya me reclamó porque en realidad los dos, tanto mi papá como mi mamá, en su primera juventud, se hicieron miembros del Partido Comunista. Y los dos se conocieron en el Frente de Reforma Universitaria. Entonces me dicen, no sos hijo de tu papá, me reclama. Decirle hacer, decirle que sos hijo de tu mamá también. Y ambos... ¿Cómo le llama a su mamá? Ninfa Beatriz Munguía. Ella es abogada, trabaja en el Ministerio Público. Saludos a la abogada. Sí, saludos a mamá, que está pendiente también. Pero además decir que yo desde niño me crié con historias de tu papá, Carlos Eduardo, ¿verdad? De Jorge Arturo, con mis papás, ¿verdad? En la universidad. Él ya como rector, mis papás como dirigente estudiantil. No, pero solo... También yo. Ajá. Una foto que usted me la mandó el otro día, que está Beto Reina, el doctor... Aquí la tengo. Al que estaba lanzando a la izquierda, es a mi papá. Ah, mire, sí, sí. Mi papá era miembro, él era líder. Ah, claro, claro. Y lo otro que hemos venido discutiendo con Carlos Eduardo en cuanto a los hitos históricos del país es que generalmente, por ejemplo, en la huelga del 54, en el comité de huelga, quienes lo confluyeron ahí fueron comunistas y liberales, ¿verdad? Es decir, las grandes transformaciones importantes de Honduras siempre se dio entre sectores progresistas del masivo partido liberal y sectores de cuadros informados del partido comunista o del izquierdo hondureño. Lo mismo pasó en los años 60 con las primeras huelgas magisteriales, las luchas estudiantiles, lo mismo pasó en los años 70, en los 80. Lo mismo fue el Frente Nacional. El Frente Nacional fue la confluencia del sector progresista, el partido liberal y comunistas, ¿verdad? O personas de izquierda, pues, para no circunscribirlo exclusivamente a lo que podría interpretarse como el partido comunista. Entonces, para mí es natural esta alianza. Dice, ¿qué haces con Carlos Eduardo? Incluso hay gente que nos dijo, ustedes son como el agua y el aceite. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. O sea, somos personas de familias progresistas involucradas en momentos importantes de los cambios duros. Es más, el dato, cuando, Jorge Arturo, creo que tu papá, Carlos Eduardo, era rector en el año 70. Sí, ¿verdad? Del 73 al 79. Ah, mira, entonces, sí, porque el primer rector que puso el FRU fue el 68, creo que fue el 70, que después lo cambiaron. Sí, porque después vino tu papá. Pero mi papá era secretario general del FRU y vicepresidente de la FEU en el año 70. Y quien era presidente en ese momento era Carlos Arita Valdidieso, que falleció recientemente. Igual que mi papá, con un mes y más o menos dos meses de diferencia, fallecieron ambos. Pero esa cercanía, pues, entre sectores liberales progresistas y personas de izquierda se dio siempre y fue una fórmula maravillosa. Si ustedes revisan la historia de Honduras, ¿verdad? Fue extraordinario. Me parece, Raúl, que lo que nos hizo tomar esta decisión es que Libre parecía ese juego infantil que se llama las arditas cambias de puestos, ¿verdad? Entre los mismos, ¿verdad? Discutiendo las mismas cosas y tratándose de buscarse los mismos espacios. Teníamos que buscar hacia afuera, ¿verdad? Aquí tenemos la incorporación de personas como Rocío, que viene del movimiento social, que viene de la lucha feminista, que es de la juventud, que no ha estado en política electoral. Y así estamos haciendo la oferta nacional para que todos aquellos sectores, ¿verdad? Que sientan que debe renovarse el partido, tengan un lugar donde incorporarse. Y esa es la nueva corriente. Pero también para los propios militantes de Libre, por supuesto, han encontrado aquí, nos han llamado, se han comunicado a nivel nacional. Como decía Félix, tenemos una, bueno, tenemos una programación de giras nacionales por un año prácticamente ya, que nos demanda la estructuración de este movimiento y que a nosotros nos ha llenado de esperanza porque creemos ya firmemente, con todo lo que hemos estado evaluando, que si utilizamos bien nuestros recursos y nuestras energías, podemos ganar las internas del partido. Carlos Eduardo ha hecho una presentación maravillosa del proyecto en cada momento y lugar que le ha tocado estar y la aceptación es extraordinaria. Otra cosa que a mí me gustaría mencionar también, y aquí está Carlos Eduardo y el equipo de testigos, es que cuando hemos llegado con el análisis del problema del país y la propuesta nuestra de la nueva corriente, nos hemos encontrado que de la propia dirigencia a nivel nacional sale un pensamiento crítico, una visión adelantada, muy similar a la que nosotros tenemos, obviamente con agregados y perspectivas algunas veces complementarias, pero sintiendo lo mismo, que libre necesitaba renovarse, que había un estancamiento en el partido, que era importante presentar nuevas caras, que no podíamos apostarle exactamente a la misma estrategia, que para ganar las elecciones generales no podíamos tener las mismas cartas, que teníamos que, no solo personas nuevas, sino también profundizar el no teórico, que es algo que ayer en nuestro planteamiento nosotros dejamos claro, la caracterización del problema que estamos enfrentando no es la misma del 2013, del 2017, es diferente, ocupaba un abordaje distinto y por tanto respuestas distintas. Y creemos que en eso, sobre todo por los resultados también de la conferencia de prensa el día de ayer, que fue muy exitosa, vemos que estamos en el camino, estamos en la línea correcta, la hemos logrado tallar, la hemos logrado depurar de tal manera que estamos encaminados hacia la victoria, no solo interna, sino también de las generales. Y el gran aporte también que estamos haciendo es el de devolverle el protagonismo a las organizaciones sociales, a los movimientos populares, a volver a vincular a nuestro partido con esas causas. Eso fue un clamor general ayer, también fue muy aplaudido cuando decimos nosotros no podemos ser un partido que esté de espaldas, que esté ausente, que esté lateralmente a las luchas populares en el país. Tenemos que estar ahí con ellas. Fue significativo, Carlos Eduardo lo mencionó durante su discurso, estamos preocupados por lo que está pasando en el colegio médico, el colegio de abogados, perdón, en el colegio médico no, porque ahí ya hubo elecciones, se ratificó la doctora Figueroa, que encabezó una de las luchas populares más importantes del año pasado, con la plataforma, en el colegio médico, perdón, en el colegio de abogados, vuelvo a cometer el rol, en el colegio de abogados estamos de cara a derrotar al partido nacional todas las fuerzas de oposición. Yo no soy abogado, me refiero a que las fuerzas progresistas están también tomando espacios dentro de las instituciones intermedias de la sociedad, que llama la sociología, y lo mismo está pasando en la universidad nacional, donde los estudiantes después de 17 años sin elecciones estudiantiles y 38 años de dictadura universitaria, están por ganar una elección, la izquierda universitaria va a ganar una elección, y en ese sentido vemos como todo hay una cantidad de fuerzas políticas y sociales que pueden conyugar al triunfo general en las elecciones del noviembre del 2021, Raúl. Voy a Cortés, a Puerto Cortés, Melvin López está desde Puerto Cortés, Melvin, buenos días. Bien, se cayó la llamada de Melvin, tal vez la recupera. Bien. Dice, analizaré detenidamente sus preguntas, Raúl, y las respuestas de su panelista, Jonathan López. ¿Será que hay algo distinto a la política tradicional, Carlos Eduardo? Bueno, hay que distinguir la política y la politiquería. La politiquería llena de mentiras, llena de esas actitudes clientelares, donde por alcanzar un objetivo ofrecen cualquier cosa. Donde creen que, por ejemplo, el tema de la mujer se resuelve poniendo en planilla a sus mujeres. Eso está bien y eso es parte. Pero el tema de la mujer se resuelve con políticas que pongan a la mujer en exacta igualdad con los hombres. Que no puedan tener menos oportunidades que nadie por su género. Y nadie puede tener menos oportunidades que nadie por el género que tenga o por su sexualidad. Son cosas de fondo. Nosotros aquí no estamos construyendo una campaña publicitaria. Estamos construyendo una lucha política que tiene raíces ya de muchos años. Que en esta etapa nació con la resistencia. Donde anduvimos hombro con hombro con centenares de miles de hondureños. Y que ha ido avanzando a este punto donde se plantea ya la alternativa real de llegar al poder con un proyecto político. No con una vanidad personal. Es que yo soy el mejor. Ah, es que yo soy el que puede ganar. Solo yo soy bueno. Como muchos creen que serlo. Aquí tenemos una certeza fundamental. Que no podemos ni ganar, ni gobernar, ni transformar la nación solos. Tenemos que construir grandes alianzas. Tenemos que poder incorporar a lo interno de nuestro partido. Gente de la oposición que también cree en la democracia. Que también está dispuesta a luchar contra la dictadura. Y que también cree que Honduras tiene que llegar a la reconciliación. Aquí están los espacios. Haciendo esa alianza podremos llegar al gobierno. Pero debemos gobernar con, como dice la constitución de la república. Tenemos que hacer gobiernos de unidad nacional. Y solo con un gobierno de unidad nacional podemos ir al paso siguiente. Que es el uso del recurso de la democracia participativa. De la consulta. Para hacer los cambios de fondo. Y así transformar nuestro estado. Un estado que por sus resultados no tengo yo que convencerlo a usted de que no funciona. Donde huyen por miles los hondureños. Donde los asesinatos de los jóvenes, de las mujeres, de los que manejan buses, de los abogados que son amenazados por estar ejerciendo su profesión. Todo eso donde los periodistas son encarcelados por lo que piensan o por lo que dicen. Todo eso constituye un estado fracasado. Que debemos rescatar o como hemos dicho nosotros en Libre, refundar. Voy a ir a Atlántida con Luis Beltrán. Luego está Manuel Aguilar de allá de mi barrio, el barrio San Pablo. Pero primero Luis Beltrán. Luis, buenos días. En Atlántida. Compañero Gilberto y a la compañera que hacen grande este partido Libertad y Refundación. Saludar, ¿verdad? La incorporación de esta nueva corriente política en el interior de nuestro partido. Nosotros somos un partido plural, un partido revolucionario. Y solo quiero rescatar dos cosas. Nosotros como partido libre no podemos desmarcar lo social con lo político electoral. Lo político es social, lo social es político para nuestras tesis partidarias. Así que saludarlos, estamos alegres. El partido va creciendo y vamos a triunfar y vamos a derrotar esta dictadura oprobiosa que nos mal gobierna en Honduras. Un saludo, compañero. Saludo. Bien. Gracias a Luis desde Atlántida. Manuel, buenos días. Manuel. Gracias, Raúl. Te agradezco muy amable. Y a Carlos Eduardo, a Sabio, a Gilberto, a todos los compañeros ahí que están en cabina. ¿Aló? Lo estamos escuchando, Manuel. Y pues lo felicitamos, Carlos Eduardo. He visto que ese movimiento ha tenido una tremenda aceptación a nivel nacional. Y debido a que hay muchas imposiciones dentro del partido, hay mucha gente que rechaza algunas cosas. Y hay que decirlas. Hay incomodidad. Y a raíz de la presentación del compañero Carlos Eduardo, que es un joven con una propuesta interesante, ya ha crecido como una espuma. Yo estoy sorprendido. Yo me encuentro en la corte y me encuentro en varios espacios del país. Y veo cómo este joven es aceptado en esta candidatura. Los felicito. Y gracias, Raúl, por permitirme participar en el prestigioso canal. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Saludos. Saludos, Manuel, hasta el San Pablo. Me dice... Bueno, ahí en el San Pablo, voy a recordar un momento. Ahí en mi casa, en la casa de mi papá, había una terraza. Y ahí se subía Jorge Arturo a dar discursos. Saludos a don Jorge Arturo. Hasta los laureles. Antonio Cruz, me alegra que se levanten nuevos liderazgos en Libre. Siomara y el milismo tienen que participar. Y nosotros, pero nosotros estamos con Carlos Eduardo. Gracias. Raúl, saludos a los compañeros. Aquí me escribe Reinaldo Vieda. Rocío Gilberto, pero en especial a ese gran líder, Carlos Eduardo Reina, próximo presidente de Honduras, quien derrotará y bajará de una vez por todas este narco corrupto gobierno. Carlos Eduardo tiene una aceptación enorme y su candidatura causa un gran entusiasmo y esperanza en la mayoría de los jóvenes de todas las edades. En Puerto Cortés está al 100%, atentamente dice Reinaldo Vieda. Saludos a Reinaldo Vieda, un joven dirigente muy valioso de nuestro partido, que puedo augurar ser alcalde del Puerto Cortés. Saludos hasta Puerto Cortés. Buenos días, Raúl. Felicitame, por favor, a los panelistas, líderes de nuestro partido, gente buena del país. Excelente presentación. Es necesario romper esquemas y abrir caminos y dar oportunidad a nuevas caras y nuevos líderes. Y al parecer eso representa la nueva corriente. Hasta la victoria siempre. Saludos, hermano, dice Alfredo Montalbán. Saludos, Alfredo. Está con nosotros. Oiga, y don Jorge Arturo lo apoyará. Sí. Le dijiste igualito a tu papá. Igualito. Es impresionante la cuestión eléctrica. Oiga, que es lo que sea, no se burta. No, y cada día te parece más. No, de Arturo. Es cierto. Mira, el otro día yo estaba dando un discurso y empecé a escuchar en el parlante a mi papá hablar. Oiga, francamente, los genes son poderosos. Bueno, la gente sigue reaccionando. Bueno, ha habido mucho entusiasmo, Raúl. Hay realmente esta alternativa que hemos construido y que estamos en construcción, de verdad está despertando un gran interés y entusiasmo. Y no solo en Libre, ojo. Es lo más importante. No solo en Libre, también en el Partido Liberal. Porque el liberalismo ve en Carlos Eduardo a un amigo. Yo fui el último presidente de la juventud liberal. No ha habido después de Carlos Eduardo. No la entregué, fíjate. No, es que no la entregué porque me quise quedar, ¿no? Es que no hubo otro congreso. En el siguiente congreso venía la generación de Félix. Y ya no se organizó. Y ahí vino el golpe de Estado y se acabó. Con Aldana. Con Aldana, exactamente. Buenos amigos que hoy nos acompañan en este proceso, como Jerry Maldonado en Valle. Jerry Maldonado. Herman Cruz, que actualmente es regidor. Es regidor en Atlántida, en Ceiba. Y otros amigos en el país. Eli Carvajal, en San Pedro Sula. Gustavo Banegas. Gustavo Banegas. De Santa Bárbara. Uven Celara, de Puerto Cortés, que venía en ese equipo de trabajo. O sea, gente muy buena. Bueno, ¿sabes quién era mi suerte? Gustavo, el hermano Darío. Sí. Un gran compañero. Muy cercano. Muy amigo personal mío. Y él ha estado en libre desde ese FUNDOF. Y apoya esta alternativa. Yo agradezco a él y a su familia, que son unas personas extraordinarias allá en Santa Bárbara. Y agradezco también su apoyo. Y agradezco sobre todo. ¿Sabes qué es lo que más agradezco? Unas montucas que me mandó la mamá de Gustavo Banegas. La semana pasada, deliciosa. Ahí tengo todavía alguna guardada. Dice Bexavé Centanay. Ah, Bexavé. Excelente programa. Adelante la nueva corriente. Gracias por el saludo, Bexavé. Aquí también. La gente sigue escribiendo. Saludos a mi buen amigo Carlos Eduardo Reina y el Grío. Esperamos construir la unidad de la oposición. Atentamente, Alan Zúñiga de Puerto Cortés. Saludos, Alan. ¿Qué pasó con el 28 de junio? Bueno, el 28 de junio, creo yo que luego de ocho años, donde prácticamente no ha habido cambio, las cosas pierden frescura. Ya la alternativa que representó pierde encanto, pierde beligerancia. Y se había constituido, se ha constituido un movimiento grande, al cual tengo muchísimos amigos. Casi todos los coordinadores departamentales del 28 son amigos personales míos. Los saludo a todos. Agradezco siempre su amistad. Pero creo que el 28 en sí necesitaba una competencia como esa, para que se despabilara. Por eso la nueva corriente ha venido a cambiar tantas cosas a lo interno del libro. Y yo quiero decir algo, sin caer en la crítica, porque no lo voy a hacer nunca en público, pero sin señalar algunas cosas que están a la vista. Nuestro partido estaba en una posición en que ya se sabía quién era el candidato presidencial, quiénes eran los candidatos a alcaldes y quiénes eran los candidatos a diputados. Ya no había nada que hacer prácticamente, solo esperar las elecciones. Espérame, aquí me está reclamando Jesús Torres, que no lo mencionaste. Ah, Jesús Torres, gerente general de Cablecolor. Que se ponga claro también. Jesús Torres de Copán. Tienes que estar aquí Jesús. Tenemos que continuar el proyecto que iniciamos hace 20 años en la juventud. Va a ser jalada de oreja la que te va a pegar César por andar escribiendo aquí que andabas ahí con César también tenemos que platicar. La nueva corriente viene a dinamizar y ofrecer alternativas reales de cambio para el libre y para el país, escribe Isaac Suazo Erazo. Saludos, Isaac. Bueno, Tener. Roger Pineda de Santa Bárbara. Me alegra el surgimiento de esta nueva corriente. Me alegra que hayan personas con pensamiento crítico y de democratizar el partido. Desde ya soy parte de esta nueva corriente porque miro una visión muy clara, ideológica y visión de Estado. Está construyéndose una lucha política. Saludos a todos. Bienvenido. Fíjate que yo te estaba diciendo algo que es muy importante y que me recordó ahorita Roger aquí a saludos. Nosotros vamos como fuerza esperanzadora de Honduras a un proceso interno. La condición de partido revolucionario es una condición especial porque los militantes de una fuerza así son gente sana, con sanas aspiraciones y con visión política para desarrollar el país, no con una visión de llegar para hacerse rico o llegar para hacer lo que hacen lo que hacen el partido nacional. Pero hay algo que puede destruir la moral y el corazón de la militancia de ley y es un proceso interno con dudas, donde no haya transparencia. Eso es muy delicado y nosotros desde este momento estamos invitando a construir un espacio donde estemos los aspirantes presidenciales y el coordinador general del libre para garantizar que el próximo proceso electoral sea absolutamente transparente. Y debo aclarar lo siguiente. El partido no dirige las elecciones primarias, la dirigen las corrientes. Por tanto, debemos generar mecanismos que son de interés del partido y por eso debe estar el presidente Zelaya, que garanticen que el día de las elecciones nadie va a dudar de sus resultados. Yo no puedo esperar que después del próximo proceso electoral alguien sienta que le han violentado su derecho o alguien sienta que los votos que recibió no fueron contados. Eso es demoledor en la conciencia y en el corazón de un partido que enarbola las más hermosas banderas y que luchamos contra los fraudes porque los hemos padecido del partido nacional. Para poder gobernar Honduras y transformar a Honduras debemos ser los mejores, debemos ser los más demócratas, debemos ser los más coherentes, debemos estar dispuestos a hablar con todos y debemos entender que en la diversidad nacional se puede encontrar también puntos en coincidencia con los cuales nos podemos unir como país. Y así alcanzar lo que he estado insistiendo en estos días, llegar a una reconciliación nacional. Son 10 años desde el golpe de estado, un poco más de 10 años, y francamente han sido una década muy dura. Muchos muertos, muchos encarcelados, han tirado gas lacrimógeno como nunca en la historia de Honduras. Discriminadamente. Discriminadamente, pero salvajemente. Aquí lo primero que hacen es tirar gas. Han toleteado a hombres, mujeres, niños. Y eso ha habido fraude, ha habido corrupción, ha habido violentas, se ha violentado la carta magra. Todo eso debe de parar el pueblo hondureño. Honduras no se va a desarrollar en condiciones de inestabilidad como las de los últimos 10 años. El golpe de estado es el responsable de esta crisis. Pero es hora de cerrar ese capítulo. Y la nueva corriente tiene claro un objetivo, buscar la reconciliación nacional, porque solamente sobre esa reconciliación podemos hacer un nuevo contrato social y podemos redirigir el país por el rumbo del desarrollo humano, del desarrollo social y del crecimiento económico inclusivo. No como el que tenemos hoy, que la economía crece, pero cada vez hay más pobres. Otra cosa importante, Carlos Eduardo, que hemos definido en la corriente y que me parece este un buen momento para decirlo, es que nosotros estamos proponiendo un debate de tesis política al interno del libre. No estamos peleando con personas, no estamos demeritando el esfuerzo de nadie dentro del libre. Al contrario, aplaudimos, alentamos a que haya debate, a que haya participación, a que crezcan las otras corrientes. Al proyecto le conviene, al proyecto político de transformación del país, a Libertad y Refundación le conviene el debate político, le conviene la renovación, le conviene el debate sano. Bueno, nosotros hemos prohibido dentro de nuestra corriente que haya ataques a los compañeros del libre. Esto es un debate de 14 meses. En 14 meses nosotros, obviamente, estamos preparándonos para ganar las elecciones internas, pero si no fuera así, digamos, nosotros seguimos dentro del libre, o sea, seguimos dentro de la unidad partidaria. La unidad es fundamental para transformar, pero ya no va a ser el mismo partido, ¿verdad? Independientemente de quién gane, si gana Wilfredo Méndez, si gana Xiomara, y como nosotros estamos diciendo, vamos a hacer todos los esfuerzos y tenemos, creemos toda la perspectiva para ganar a nivel interno. Pero independientemente de cuál fuera el triunfador, libre tiene que terminar unido y libre va a ser el instrumento de transformación política, ¿verdad?, del país. Entonces, no hay ningún pensamiento mezquino aquí, no hay ningún interés estrictamente personal, ¿verdad?, que nos haga a nosotros disputar. Estamos disputando tesis y el curso de partidaria. Estamos preocupados, pero muy preocupados, así como lo describió Rocío ayer cuando hicimos la conferencia de prensa, por la situación que está viviendo el país. Cada vez, o sea, la tendencia es a que el país llegue a un nivel de oscuridad y a un nivel de crisis y descomposición social tan terrible que no sabemos si se va a poder después recuperar o no. O sea, si igual ganamos las elecciones de 2021, ¿qué país recibimos, Carlos Eduardo? Recibimos un país con una deuda externa, ¿verdad?, con la gente yéndose de aquí, con un nivel de violencia, con un nivel de compromiso de las estructuras del gobierno actual, con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la violencia, con la exclusión social, con los grupos de élite que son los que se benefician de la miseria y viven de la miseria en Honduras. Entonces, todas esas cosas, y que justamente por eso, porque sabemos que aún la fuerza política más fortalecida, si no cuenta con los movimientos sociales y con otros sectores de la sociedad, no la vamos a poder derrotar, no vamos a sacar el país de donde está. Lo hemos planteado en el equipo de trabajo y lo reitero aquí. No es el problema de ganar las internas, las podemos ganar. No es el problema de ganar las generales, sabemos que las podemos ganar. El verdadero problema de Honduras es cómo sacamos a Honduras del subdesarrollo. Entonces, todas esas batallas que vamos a ir acumulando experiencia, vamos a ir acumulando fuerza, cohesión de equipo, visión estratégica, todas esas cosas van a ir creciendo nosotros en la medida que vayamos avanzando. Yo insisto, pero el verdadero enemigo va a ser sacar a Honduras del subdesarrollo, ponerlo en la línea de la prosperidad, de la inclusión, bueno, y vencer todos esos atavíos históricos que tenemos en nuestro país. Ese es el reto que nos estamos planteando y por eso se está pegando la gente a nosotros, por eso nos están llamando, por eso se están incorporando al proyecto, porque miran esencialmente que nuestro planteamiento es el interés genuino por la transformación del país. Antonio Reina Pineda, desde Altos de Tocontín. Antonio, buenos días. Estimados, gracias por permitirme participar en ese tan visto programa, a esta hora, la entrevista, ¿verdad? Y, por supuesto, a Carlos Eduardo, a Rocío, a Ambrosio y a Gilberto. Un saludo muy de libres, muy netamente, auténticamente de libres. Qué bonita es la relación de dos trocitos de historia política que ha relatado Raúl con su señor padre, participado en aquella gran corriente que fue el M. Líder, y la historia de Jorge Arturo con el señor padre y la señora madre de Gilberto. Son pedacitos bonitos de historia, ¿verdad? La verdad es que estamos sumamente contentos por la gran receptividad que ha tenido el nacional, el mensaje de la nueva corriente, la precandidatura presidencial de Carlos Eduardo. Yo creo que la nueva corriente tiene, así rápidamente, Raúl, tres puntos fundamentales. El primero es crear el fortalecimiento que sigue creciendo hoy por hoy. Es el partido más grande, sin dudas y dudas, encabezado por esa gran figura que es Celaya Rosales. Es, indudablemente, un hombre que ha encabezado un proceso de cambio que al final nos va a llevar a la victoria. Un saludo para saludar, por supuesto, a los otros precandidatos, para llevar acá a una gran lideresa, a Wilfredo Méndez, a Nelson Gávila. Es el propósito, fortalecer el partido y la unidad. Luego, un segundo propósito es sacar esta ya aborrecible dictadura, perdonando la expresión, encabezada por una verdadera pandilla de criminales, que ya el pueblo ya no lo soporta porque han causado demasiado daño. Y lo tercero es crear una gubernabilidad, un gran pacto de conciliación nacional que permita recuperar la institucionalidad, la legalidad, y que permita que la política sea un conductor como ciencia seria que es para beneficiar a las grandes maneras, procurar el bienestar común. Claro que se puede, pero lo primero es un trabajo organizativo, es unidad y esa fortaleza que se le debe brindar al libre. Muchísimas gracias y buen día a todos los hondureños. Don Antonio, ¿qué le recuerda esa foto? Bien, ya colgó, pero contanos. El de barba es Toño, el de barba a la derecha es Antonio Reina Pineda, mi primo hermano, luego está Javier Aguilera, periodista, luego está mi padre, agachado frente a mi padre estoy yo, entre mi padre y mi tío Beto está don Raúl Valladares, tu padre. Oye, pero, ¿me estás hablando de Javier Aguilera, el papá de Javier o Javier? No, Javier, el canal 36. Estragaño es ese Javier. Sí, hombre, el papá de Javier es el de sombrero, don Bernardo Aguilera, que está al otro lado de Beto Reina. Esa foto fue como en el 84. Mi papá está en medio de los tres reinas. Sí, así es. Está rodeado de reinas. Mi papá, gran reinista. Una pausa y continuamos. La nueva corriente que postula Carlos Eduardo Reina en Libre. Voy a seguir dando lectura en un momento a la gente que está escribiendo de todas partes del país. Mario Urquilla está, el abogado, muy emocionado. Con la nueva corriente vamos a vencer, dice. Escribe don Francisco Fortín. Bienvenido, Carlos Eduardo Reina. Fui seguidor de su padre y deseo, y quiero desearle éxitos. Y en la contienda, que gane el mejor. También aquí hay un mensaje de Herbert Salinas. Viva la nueva corriente. Le estamos apoyando un grupo de hondureños en Barcelona, en España. Vamos con todo hasta la victoria siempre, dice Herbert Salinas. Rocío, comentarios. ¿Qué piensas? Bueno, gracias por los saludos. Me entusiasma más escuchar a la gente. Y he estado participando en varios eventos en las comunidades. Los eventos que he estado organizando la nueva corriente. Y me parece que hay bastante aceptación de parte de la población. de parte de la gente de barrios y colonias, de los territorios, de parte de las mujeres. Entonces, yo creo que la apuesta que estamos haciendo es correcta y es muy acertada. Entonces, me entusiasma mucho más cuando escucho a la gente. Y estar escuchando estos comentarios también nos da esperanza y nos hace sentir que estamos yendo por el camino correcto. Quisiera aceptar un comentario, Raúl, de Rocío. Es que a Rocío la conocimos así, mira, es una niña. Es súper joven ahora, pero era una niña cuando comenzó el golpe de Estado. Andaba a la par del papá organizando la resistencia en los barrios, aquí en varias zonas de Teucigal, para la zona del Pedregal. Entonces, desde niña está organizada y se ha ido creciendo en la cuestión de la conciencia. Ha militado en el movimiento estudiantil universitario. Ahora es feminista, así de convicción. Yo pienso que es la muestra de que esta corriente va a tener apertura a todos los sectores de la lucha social y también de la juventud. Me llama este mensaje de la atención. Somos una propuesta renovada y democrática con el objetivo claro. La unidad para alcanzar la toma del poder de la nación bajo la capacidad y liderazgo de Carlos Eduardo Reina, dice Luis Miguel Valle. Sabio, ¿qué hay de eso? Gracias, Luis Miguel. ¿Qué es la propuesta nueva de ustedes? Bueno, la propuesta de la nueva corriente envuelve diversos factores, Raúl. Es importante significar el hecho de los 200 años de una mal llamada independencia que estamos por cumplir como Estado, como país, y los 500 años de neoesclavitud que estamos viviendo. No podemos nosotros negar el destierro al que somos objeto, los pueblos originarios de Honduras. Yo soy un inmigrante en mi propia tierra. A la edad de dos años mis padres me trajeron a la ciudad capital y es donde hemos encontrado verdaderas oportunidades. Y en realidad, la nueva corriente propone llevar el desarrollo a todo el país. Ojo, Gilberto fue enfático en un punto fundamental y que lo tengo aquí anotado. Y es el hecho de poder generar la posibilidad de un crecimiento económico que permita superar la situación actual que vivimos. Ese es el reto más importante que va a tener cualquier gobierno en el próximo periodo. Nosotros estamos, a través de un grupo de ciudadanos, compañeros dentro de lo que es el equipo de trabajo y la coordinación de esta nueva corriente, generando documentos, generando estrategias de cómo poder superar, paliar en alguna medida la situación que hoy se vive. Porque lo que va a quedar aquí, los vestigios de Estado que van a quedar para quien venga al próximo poder de la nación, va a ser un reto sumamente complicado. Nosotros, de igual manera, proponemos como nueva corriente la inclusión. El tema de inclusión es fundamental. No digo de que el Partido de la Libertad y la Refundación no lo ha hecho. Sí lo ha hecho. Pero tenemos que abrir las puertas, no solo a los libres. Tenemos que abrir las puertas a los distintos actores. Los grupos sociales, que son importantes, tenemos que retomar la lucha social para que en esa medida podamos alcanzar verdaderamente el poder de la nación. Nosotros podemos ganar las elecciones, pero si no estamos verdaderamente articulados como plataforma social, como ciudadanía organizada, definitivamente va a ser difícil que se entregue el poder de la nación. Lo miramos recientemente en las elecciones pasadas, Salvador Narrala ganó las elecciones. Mediante una alianza. Pero la capacidad de defensa del voto, la capacidad de defensa de la voluntad ciudadana es fundamental para el próximo proceso. Y en esa etapa de construcción, nosotros vamos a jugar un papel trascendental dentro de lo que es la nueva corriente. Y, lógicamente, dentro del Partido de Libertad y Refundación, que consideramos y estamos plenamente convencidos que es la única opción de triunfo, que es la única opción que puede sacar este pueblo de esta crisis en que se encuentra sumido. ¿Cómo la gente va a tener...? Aquí me dicen... Saludos, Raúl. La nueva corriente surge con la prolongación y el relevo necesario de la lucha de resistencia nacional. Saludos a todos los panelistas. Justo construimos un nuevo amanecer. Atentamente, Daniel Moya. Saludos, Daniel Moya. Le voy a preguntar algo. ¿Alguien que quiera ir en cargo de elección popular en la nueva corriente, cómo va a ser para escogerlos? Democráticamente. ¿Qué democráticamente? Nosotros... ¿Los vas a poner de dedo? ¿Ya tenés la lista? Dedocráticamente. Dedocráticamente, no. Y eso es algo que también la nueva corriente viene a cambiar. En algunos espacios políticos, en este y en otros partidos, inclusive se venden las diputaciones. Aquí, además, esas prácticas no pueden estar presentes en la nueva corriente. Aquí escogeremos liderazgos que surjan apoyados por sus compañeros y avalados y legitimados por asambleas. Creer que estamos aquí en una changoneta es un error. Estamos tomando muy en serio el tema de la democracia participativa. La vamos a hacer valer. Yo quiero decir algo, fíjate que, sin duda, cuando escuchamos la realidad actual de Honduras, cuando escuchamos lo difícil que es la situación nacional, generamos un pesimismo. Y hay pesimismo en la sociedad hondureña. Hay un pesimismo porque por todos lados hay problemas. Todo es caro, todo es dificultoso, no hay oportunidades. El trabajo es escaso, los estudiantes hacen gran esfuerzo por graduarse de una profesión o de la escuela o del colegio. Luego no encuentran oportunidades. Las mujeres reciben salarios menores por hacer el mismo trabajo que hacen los hombres. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso genera un ambiente de pesimismo que, inclusive, he leído estudios de psicólogos que hablan de que los hondureños viven con altos problemas emocionales. Yo les quiero dar una buena noticia. Todo eso puede cambiar. Tenemos que tener esperanza. Es cierto que luce difícil, pero al final es simple. Necesitamos que la democracia se instale en Honduras. Necesitamos transparencia. Y necesitamos darnos la mano y construir juntos una nueva nación, un nuevo rumbo para Honduras, un nuevo contrato social, una refundación de nuestro país. Donde participemos todos. Y debo de aclarar, el concepto de refundación no quiere decir que vienen los de libre y los de libre van a hacer solo ellos lo que quieran. No. Es que todos los hondureños, todos los sectores, llevemos a grandes acuerdos para desarrollar nuestro país. No podemos generar riqueza en Honduras. No podemos generar suficientes para sacar de la pobreza al 65% de la población si no tenemos una iniciativa privada, una empresa privada pujante que pueda generar fuentes de trabajo. Diferente es lo que tenemos hoy. Que los grandes capitales no surgen por la innovación, no surgen porque inventaron un software de computación, no inventaron un medicamento. No, no. Los grandes capitales son capitales que se han establecido como negocios del Estado. Todo eso debe de cambiar para poder, como nación, avanzar. Pero sean optimistas. La nueva corriente es la esperanza de Honduras. Vamos al progreso. María Benítez. Buenos días, María. Buenos días. Muy buenos días. Saludos, María. Yo no he sido, nunca me ha gustado el partido libre el que se juntó, pero ahora que va Carlos Eduardo, cuenta con mi apoyo, porque sé que es una persona muy pensante, menos peleadora, una persona que creo que no va a permitir los relajos en la calle. Yo por eso los detestaba, los delirios, porque cada vez que hacen una reunión, incendian allá, incendian por acá, y eso les ha quitado bastantes personas. Pero ahora que se ha independizado, Carlos Eduardo, cuente con apoyo, mi familia y todo lo que vamos a ir con Carlos Eduardo. Porque ya esa gente, una, que los primeros, muchos de los que van, ya han estado en el poder y no se les miró nada, porque ahora van a ser, y ahora el país está más difícil. Y ellos ofrecen todito para lo nuevo, y ya estuvieron, desempeñaron puestos bien importantes. Y jamás la gente miró eso como están los diputados ahorita. Bien, gracias. Muchas gracias. Desde la colonia Vía, Vía Palmeras, Vía del Real, todos estamos con Carlos Eduardo, dice, soy Panchita Castillo Flores. Saludos, Panchita. Bien, espero ver a Carlos Eduardo muy pronto en los programas de UNETV también. Tienen que tener apertura ahí en la... Queremos mucho UNETV nosotros. Ayer llegaron, llegaron a la conferencia. Llegaron, nos acompañaron a la conferencia. Sí, le dio una cobertura, sí. A ver cuándo me invitan al foro de Aldana. Bien. Bien, aquí está. Espérenme. Que, Eduardo, es que pusiste el grupo de respuestas, porque la gente está escribiendo. No, hermano, no tenemos el grupo de respuestas. Estamos en ese proceso de conformación. Este que no lo ocupamos. No, y lo ocupase. Pero la gente responde posiblemente. Estamos en cosas básicas todavía, buscando una sede. Andamos buscando un espacio donde podamos tener un punto de referencia. Espero que lo encontremos ya para el próximo mes de marzo. Y vamos a hacer una inauguración cuando la tengamos. Ahí te vamos a invitar, Raúl. Ahí estaremos. Saludos, Raúl, a los compañeros y a la compañera. Vamos con la nueva corriente a construir un proyecto que unifique la oposición. Tenga la vista en un proyecto de país nuevo. Saludos, Carlos Padilla. Saludos, Carlos Padilla. Carlos, miembro del equipo. Sí, sí. Y además aprovechar para saludar a Dilcia María allá en Copán, a Héctor Amadora en Catacamas, a Gilda Batista aquí en Teucigalpa, mujeres y hombres, a Arturo Rojas, a Daniel Moy, a todos los compañeros del equipo de trabajo. A Alvin Canales, que estuvo también ayer en Serrato, a Yerri Maldonado allá en Nacaome, que estuvo el día de ayer. Oigan esto, que tiene sentido. A Heidi Lavaire en el paraíso, a Edgardo Cantiano en el Santa Barbara. Lo que les escribe Antonio Molina tiene sentido. A Gloria, mi señor. Buenos días, Raúl. Saludos al abogado sabio, a Carlos Eduardo y a los demás panelistas. Ojalá que dentro de la estrategia de la nueva corriente dejen atrás la retórica del golpe. Eso ya pasó. Y que se enfoquen en el presente y el futuro. La retórica del golpe puede ser que quede atrás, pero la historia del golpe, ¿verdad? Seguimos sufriendo sus consecuencias. Exactamente. Un saludo a Sara Gutiérrez también. Yo entiendo el comentario que no podemos vivir devolcándonos en el dolor del golpe. Estamos claros, pero tampoco lo vamos a olvidar. No, pero no. Aparte de la memoria histórica. No, 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 pero no lo olviden, pero eso ya pasó. Sí, ya pasó. Así que hay un millón cuatrocientos mil hondureños. Mira Evo, presente y para adelante. El golpe ya es historia. Pero oíden, un millón cuatrocientos mil hondureños que van a votar en las próximas elecciones que eran de diez años cuando el golpe estaba. De ocho a diez años. O sea, esos... Ya no conecta ese... Ellos ni se acuerdan. No, ni saben. Pero no quiere decir que vamos a olvidar, porque ignorar o olvidar lo ocurrido nos inhabilita para plantear soluciones a la actual crisis que hoy tenemos. Y además ni olvido ni perdón, porque hay cuentas abiertas todavía, ¿verdad? Ahí hay asesinatos políticos. Mañana tenemos la audiencia, por cierto, de un preso político, del compañero Portillo, ¿verdad? Que está en una cárcel ahora. De máxima seguridad lo tenían. Después lo pasaron a otro establecimiento, lo han estado moviendo. También están los presos políticos de, ¿cómo se llama? De la lucha ambiental allá en Tocoa. Es decir, nosotros tenemos cuentas pendientes y una estructura de Estado que ha ido avanzando en la represión que nosotros tenemos fijado, ¿verdad? Que eso comenzó en el golpe de Estado y ahora se ha venido prolongando. Entonces, desde el punto de vista de la memoria histórica, vamos a seguir ejercitando esa demanda y pidiendo justicia para todos los mártires caídos en esta lucha y también para todos los que están presos. O sea, esa es parte de nuestra agenda porque, como hemos dicho, vamos a estar vinculados a la demanda social y, por cierto, a las demandas históricas del país. Me dice el... Ay, perdón. Ya te doy la palabra, Rocío. Raúl, que se enfoquen en trabajo, en educación, en salud. Ya es la retórica del golpe y el fraude, ya la rayan. El grío está loco con eso. Que le voy a dar el voto si me hace propuestas nuevas. Julio Meléndez. Saludos, Julio. Bueno, sí, se trata de que a través de esta nueva corriente vamos a plantear propuestas nuevas, alternativas para facilitar y acelerar ese proceso de transformación social y político. Pero sí es cierto que no podemos olvidar el golpe de Estado. Además, el Partido Libertad y Refundación es un partido que nace producto de la resistencia del golpe de Estado en 2009 contra el presidente José Manuel Zelaya y que la gente se volcó a las calles a movilizaciones masivas e inéditas. Entonces, tampoco es como que vamos a decir como que no existió el golpe, pues. O sea, existió un golpe de Estado y tuvo consecuencias y las sigue teniendo nefastas para el país, pues. Gracias. De acuerdo. El tema aquí es no olvidar lo que somos, de dónde surgimos, las luchas que muchos compañeros, repito, dejaron inclusive su vida. Pero debemos comprender que esas luchas, para que se materialicen, tenemos que tener una actitud mejor que la que tuvieron nuestros adversarios. No podemos venir con odios, no podemos seguir inyectando o promoviendo una división profunda en nuestra sociedad. Debemos construir unidad, respetando la diversidad, pero sin olvidar que hay temas pendientes que tendrán que ventilarse en su debido momento en los órganos jurisdiccionales. Eso es fundamental. La impunidad no construye reconciliación. Pero, justamente... Creer que con impunidad vamos a reconciliarnos es falso. Pero, justamente, Carlos Eduardo, ¿cómo vamos a aspirar nosotros justicia con el aparato actual de justicia? Por eso hay que cambiarlo. Por eso hay que refundarlo. Y caemos en el punto de que un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirlo. Es correcto. La memoria histórica de nuestro pueblo... Este sabio vio la novela de Pablo Escobar, ¿verdad? La historia. Este pueblo carece de memoria histórica. Y esa... Bueno, yo lo voy a decir así, pues, y abiertamente, Raúl. ¿Por qué tantos de mis paisanos se van con el Partido Nacional de Candidatos a Diputados? Porque no conocen la historia. Tenemos que ser constructores de la historia, pero tenemos que conocer. Tenemos que conocer qué ha pasado para poder ser verdaderos agentes de cambio. Caso contrario, estamos condenados a repetir lo que nos ha pasado. Ya volvió a mencionar a Pablo. Desde San Luis Santa Bárbaro, apoyo a Carlos Eduardo. Carlos Rodríguez de Santa Bárbaro. Un saludo para Carlos Eduardo. Los panelistas estamos trabajando para ganar las internas. Libre, cambio, esperanza, reconciliación. Reconciliación. Aquí la producción me puso que te preguntara por qué se alejó de las aspiraciones de doña Xiomara. Bueno, recordemos que hace un año el presidente Zelaya mandó un tuit y dijo de que orgánicense las corrientes. Ni Mel ni Xiomara van a participar en el proceso electoral. De ahí salió el primer tema, que fue aquella discusión en el 28 si era Carlos Eduardo o era Cali. Yo tenía el apoyo del 90% del 28, pero ordenaron poner a Jorge Cali. Yo acepté. Acepté en ese momento y no fui un problema para Cali. Es más, lo apoyé. A ti te consta, Raúl. Pero esa candidatura no... Yo no sé qué pasó. Le quitaron impulso, dejó de salir al país y se fue apagando poco a poco. Un saludo a Jorge Cali, un buen amigo y una promesa de este partido. Luego a todo esto nosotros ya teníamos un equipo discutiendo la realidad interna del partido. Y se llevó a la conclusión desde el mes de... Creo que fue en septiembre, ¿verdad, Grío? De septiembre, sí. De que era necesaria una nueva corriente a lo interno del partido. Y seguimos construyendo, consultando. Y lo que ocurrió aquí en este set, el 6 de enero, fue la conclusión de una larga... De un largo trabajo, de un largo debate y de un largo sondeo a nivel nacional. No fue una locura que una mañana alguien se levanta el Día de Reyes a lanzar una candidatura. No, fue un trabajo que con Félix, con Carlos Padilla, con Arturo Portillo. Con Arturo Portillo, con Manuel Llopis, un buen amigo, secretario de esta instancia. Con Rocío, con la compañera Gloria Centeno Micelén. Con Daniel Moya, otro joven dirigente. Gilda Batista. Con Gilda Batista. Y con muchos dirigentes a nivel nacional. Que no quiero dar nombres, porque muchos de ellos se conservan en la estructura del 28. Pero están con nosotros. Yo no les exijo que se sacrifiquen por mí. Porque yo respeto y espero que ellos sigan siendo los líderes que son en su departamento. Nosotros tenemos esa actitud. Nosotros no le vamos a hacer daño a ningún compañero. No le vamos a hacer daño a nadie en nuestro partido. Y tenemos que aprender a armonizar con la oposición. No podemos seguir en ese pleito que hemos estado también en pleito con otra parte de la oposición. Y ya eso no es conveniente para nadie. Sino que de verdad queremos es desmontar la dictadura. Todo el mundo lo dice. Así es que no hay que ser científico de la política. No hay que tener 20 encuestas para darse cuenta. Que la gente dice que deben unir. Es que deberían unirse. Y desde entonces solo ha habido hasta ahorita hay un momento concreto donde todas esas aspiraciones se pueden manifestar. La nueva corriente no es una aspiración lejana de unidad. Es una aspiración real. Aquí nos podemos unir. Aquí hay espacios para militantes democráticos que no estén con la dictadura y que quieran construir la alternativa para Honduras. La nueva corriente los invita. Y por eso le hablo directamente a los liberales democráticos que sienten que su partido ya no es alternativa. Aquí hay un espacio. Aquí los entendemos. Aquí se les puede respetar. Y aquí podemos unirnos con otros sectores democráticos, revolucionarios, para hacer los cambios que Honduras está esperando en este momento. Igual le invito a los independientes. Y aquí hay donde podemos participar. Y a los sectores populares. Y a los sectores populares. La resistencia, lo que hablamos al inicio, Gilberto. Todos esos sectores que hicimos el movimiento social político más grande de la historia, la resistencia. Aquí hay espacio, compañeros. Compañeros campesinos, maestros. La base, la columna vertebral de la resistencia fue el gremio magisterial. Saludos a ellos. Me alegro que Félix García haya podido ganar en el COPEN. Eso es prometedor. Fidel García, perdón. Es muy prometedor que Fidel esté ahí. Y esperemos. Le quieren hacer daño. Le quieren. No lo están dejando gobernar como debo. La solidaridad con el gremio magisterial, con todo ese gremio que Carlos Roberto Reina en su gobierno les aprobó el estatuto del docente. Hay que cumplir ese estatuto. ¿Qué participación va a tener la mujer? ¿Cómo se integra esta corriente? Bien. Esa es la idea de unirme a este espacio. Construir. Yo, siendo mujer, conozco las preocupaciones y los intereses que las mujeres tenemos. Frente a la problemática del país en el que vivimos, conocemos muy bien toda la violencia contra la mujer que enfrentan las mujeres hondureñas cotidianamente. Los femicidios, las muertes violentas, la violencia sexual, el acoso. Todas estas violencias que enfrentamos las mujeres diariamente en Honduras, es necesario abordarlas. Es necesario trabajarlas. Y para que esto sea concretizado hay que trabajarlo. Y por eso lo vamos a trabajar desde la corriente y lo estamos trabajando desde ya con la creación del programa político del partido, de la nueva corriente. Este contribuyendo, incidiendo desde el feminismo, desde la teoría feminista y no desde la teoría del feminismo burgués, sino más bien desde la teoría del feminismo revolucionario. Que habla de... que vela también por el interés de aquellas mujeres de base, de barrio, de las comunidades. Por todas estas mujeres también indígenas, campesinas. Por todas estas mujeres que se ven obligadas a migrar y que las vemos en las caravanas, que van con sus hijos, que van cargadas. Incluso en enero, una de las personas que iban en la ruta migratoria fue asesinada en Guatemala. Y todos vemos eso a diario en Honduras. Cómo las mujeres estamos siendo asesinadas, cómo estamos siendo violentadas. Entonces, precisamente, este es el aporte que como feminista yo quiero dar a la nueva corriente. Y otras compañeras también. Entonces, más bien, yo haría una invitación a otras compañeras feministas y a las mujeres en general, a toda la población femenina de Honduras, a que se integre esta nueva corriente y que juntamente construyamos. Porque los cambios solo se dan si realmente trabajamos, si realmente aportamos a esta construcción, a construir esta propuesta realmente transformadora. Porque la desigualdad de género no es un tema que solo se puede decir, que solo se puede nombrar y mencionar, sino que hay que trabajarlo, hay que abordarlo. Y hay que atacar las causas estructurales de esa desigualdad de género. Y hay que ir deconstruyendo este patriarcado que nos gobierna. Entonces, ese sería el rol como mujer dentro de la nueva corriente. Gracias por su participación esta mañana. Gracias. Un gusto, Rocío. Dime si no es esperanzador escuchar esta juventud. Yo me siento comprometido y te felicito, Rocío. Gracias. Vamos a hacer grandes cosas por las mujeres y por Honduras. Félix, conclusiones. Bien, agradecido Raúl por este espacio. Invitar a toda la militancia del Partido Libertad y Refundación, a toda la militancia de los liberales democráticos, a los buenos nacionalistas, porque hay buenos nacionalistas también que suman dentro de este proyecto a la clase obrera, a la clase social, que se apunten en esta libreta con el comandante. ¿Ya te he quitado el comandante libreta? Ya le pasé la libreta. Es que yo ahora uso iPad. Gracias, amor. Gracias. Antes de... No, se lo voy a preguntar al final. Su mensaje, Gilberto, ¿cuál es? Bueno, al movimiento social, al movimiento popular, a la izquierda hondureña, a decirle que hemos construido este espacio para el debate, para la participación. No vamos a cambiar el país si no hay movilización social. A la señora que nos llamó desde Progreso, decirle que lo que sí es ordenar la movilización popular evitar las infiltraciones. Nosotros no salimos a destruir propiedad privada, salimos a manifestarnos una idea. Se ha estigmatizado, se ha infiltrado la protesta pública con este fin, con el fin de desprestigiarla, pero nosotros queremos rescatarla. Y quiero mandar un saludo muy especial a doña Isabel, a doña Anemesia, de ahí de la colonia Víctor F. Ardón, del Territorio 1, que también ya mostró su respaldo. Estuvimos reunidos de gente que siempre ha estado apoyando este proyecto, que está a la par de nosotros. Nosotros estamos pegaditos a las bases de nuestro partido. No estamos en grandes salones, ni haciendo componentes con sectores económicos pudientes. Ni se nos va a ir la chaveta en el poder, como le pasó a este Nayib Bukele, que ahora está dando casi golpes de Estado aquí en la hermana República. Algunos nos dicen que por qué nos interesa lo de El Salvador, la coyuntura internacional. Por Dios, si El Salvador está a la par. Y quien no vivió la guerra centroamericana no sabe lo que puede afectar a un país, que un país con el que tenemos frontera y una historia común se desborde. Y eso hay que poner un ojo. La nueva corriente también tiene una posición internacional, obviamente alineada a los principios del libre, y también nos vamos a estar manifestando por esas cosas que ocurren. Lo que hay que cambiar en Honduras también tiene que ver con lo que hay que cambiar en Centroamérica. Y esa visión también la estamos abordando desde la nueva corriente. Bienvenidos, los invitamos a participar. Bienvenidas. Este es una corriente de puertas abiertas, y sobre todo de mucha democracia interna. Raúl, gracias por la oportunidad. Gracias a don Gilberto Ríos, va de candidato a diputado acá, ¿verdad? Diputado por Francisco Morazán. Vamos a ver si nos ratifican aquí en el departamento. Gracias. Sí, porque no es de dedo. No es de dedo, ¿no? Ahora, yo quisiera que él le encabece. Sí, gracias, gracias a todos los barros. Pero vamos a meterlo a San Luis. Me dicen. Buenos días, Raúl. Decirle a Carlos que salude a la gente de Baracoa, Puerto Cortés. Melvin López. Saludos hasta Baracoa, Melvin, a todo el puerto, el bello puerto de Cortés, a todo el departamento de Cortés. Y yo tengo que dar un saludo muy especial. Es a mis vecinos, allá, al territorio Pedro Macbiel. Lleve el nombre de uno de los mártires de la resistencia asesinado en Alauca. Saluda a Luis Erna, a Edwin Canales. Saluda a la familia Flores Blanca, Liliana, Daisy, Flores del Retiro, que han sido columna vertebral y apoyo permanente. A mi amigo Canaca, de la Venezuela. Al periodista ahora de UNETV, Gabriel Bonilla, que es de la Vía de los Laureles. A todo el territorio. Saludos, compañeros. Y vamos a hacer grandes cosas. Me dice Carlos Rodríguez, de San Luis. Pregúntele a Carlos Eduardo si va a estar hoy en San Pedro Sula. Sí, o saliendo de este programa de Viajo al Norte, estaré en San Pedro Sula hoy y mañana. Luego estaré en Intibucá. Y luego estaré en Lempira. En la otra semana estaremos en Santa Bárbara. Y la semana siguiente en Colón. Y así. Vamos a recorrer todo Honduras. Un par de cosas. ¿Cuál es la estrategia para ganarle a Xiomara, la interna? La esperanza. La esperanza real. No como sentido de campaña, sino como sentimiento en el corazón de la oposición, que no soporta más la dictadura. La esperanza la genera no una campaña publicitaria, sino la posibilidad real que presenta la nueva corriente para unir a la oposición y para ganar el poder y sacar la dictadura. Lo dijo Rocío. Lo dijo Rocío. Es una cuestión de estrategia, ¿verdad? Aquí tenemos una estrategia para ganarle a la dictadura. Lo de Xiomara, lo de Wilfredo Mendes, es un asunto interno que nosotros... Amigos, saluda a Wilfredo. Sí, es un asunto interno que podemos superar fácilmente, ¿verdad? Con propuestas, sobre todo. ¿Qué es lo que más demanda la base del Partido Libertario y Fundación? Propuestas. ¿No es fácil ganarle a doña Xiomara? No, por supuesto que no. Y además, va a ser... Y aquí, como lo dijimos desde este primer día, la nueva corriente tendrá una campaña de altura, de propuestas, de compañerismo y cero ataques, aunque los recibamos, no vamos a contestar ataques. Porque no podemos hablar de reconciliación para la nación si no somos capaces de reconciliarnos o de mantener, mejor dicho, la armonía, el respeto y la lealtad a los principios del Partido Libertad y Refundación. ¿Políticamente estás enfrentado a Mel ahora? El líder, el líder... ¿Cómo surgió Mel? Luchando, abriéndose espacio. Hoy las nuevas generaciones reclaman protagonismo. Y vamos con la nueva corriente al poder de la nación. Saludos a Mel. Un mensaje. Gracias, Raúl. Yo realmente estoy muy contento. Yo no sé si habrán mensajes en contra. Creo que no. Pero los mensajes son abrumadores. No, 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 no. A favor. No, no, no. Si hubiera, los leería. ¿Y entonces? Sí, no, no. Claro. Yo no estoy viendo tu celular. Y como somos amigos desde el Pote. No, pero los hubiera leído. Los hubiera leído. Claro. Saludo a toda la dirigencia que ayer... No, no, no. Es cierto, no hubo mensajes en contra. Quiero decirte que hay un caso que yo quiero exaltar. Hay un señor que se llama Felipe López. Sí, buenísimo. De Aguas, gracias a Dios. Sí. Tan motivado está con las noticias de la nueva corriente. Que agarró un avión desde Aguas hasta las seis. De ahí un bus de seis va a Tegucigalpa y llegó aquí a las dos de la mañana de antenoche. Para estar en la conferencia de prensa. Esa es la esperanza que estamos desarrollando. Ese sentimiento poderoso no tiene rival. No tiene rival. ¿Por qué? Porque la esperanza, la vida nos lanza a vencer los rigores del destino. Como decía el poeta. Gracias Raúl por permitirme dirigirme al pueblo hondureño. Por estos canales, a la familia Rosenthal. Mi amistad y mi solidaridad siempre. Que haya suerte. Gracias Raúl. Bien. La nueva corriente que lidera Carlos Eduardo Reina en Libre. Van a estar interesantes las elecciones internas del Libre. Gracias, siga con nosotros. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.